Parrones que me hacen de rollo que como que yo he sido un terrorista Hay gente que yo soy cantante y ahora por suerte primero en la lista Que me escuchen en tu casa parece incluso que ahora te molesta Tu sueldo es un año ganado en una fiesta Haciendo dinero yo lo gozo y quiero contar, vivo de la pobreza Quiero solamente yo contar, quiero contar, pero pa' la casa Haciendo dinero yo lo gozo y quiero contar, vivo de la pobreza Quiero solamente contar, quiero contar, vivo de la pobreza En busca no salía, no salía Si sabía que era busca que pasaba en el rojo del barrio no salía Y que me tiré por redes de frente luego, na-na, no sabía Que te vayan a buscar dime pa' que se acabo de hacer la comisaría Tranqui, tranqui, bro, que hacerlo pincharé yo Oye, oye, yo, yo, how you gonna back yo, bro No, tranqui, 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 bro, que hacerlo pincharé yo Chin, chin, si, si, canto es un bopping Por más que tú le des al copy Nunca tú vas a ser topic No sabes ni meter la logic Tengo rival en capi Pero en el fondo no son nothing Solo saben hablar Son fanático y haz del gossip